Prediqué por Génesis capítulo 3 los otros días y tuve que esperar media hora que lo encontraran. Mi alma alaba al Señor. Romanos capítulo 16. ¿Se oye claro allá atrás? No me diga que no, que se oye bien. Si no puedes oír allá atrás, entonces voy a orar por lo que tienen los oídos malos para que oigan. Porque yo me escucho, yo no estoy allá atrás. ¿Cuántas horas, Señor? Oh, está bien que tengo un monitor aquí. Vámonos a la palabra. Romanos 16, 20. Cuando lo tenga dice amén. Voz de Dios grabada en páginas reza de la siguiente manera. Para la gloria del Padre Jesús. El mismo Jesús Hijo. Jesús Espíritu Santo. De esta parte para acá son todos apostólicos, ¿no? Cuando dije Padre y Espíritu Santo se quedaron calladitos. ¡Vámonos! Yo no sé para qué mencionan al Padre y Espíritu Santo. Sí, sí. Sí, cuando lo mencionan sé que han callado. ¿Cuántos creen que Jesús es solo? Mira, pues yo soy Jesús solo, ¿ok? Soy apostólico de la cabeza hasta los pies. Lo único que Jesús es un mío solo. Trabaja en forma de Padre, en forma de Hijo, en forma de Espíritu Santo. Ese es Jesús solo mío. Es un solo Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, muéstranos al Padre, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocen. Que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí yo me voy, pero no lo dejo solo porque envío a otro Jesús. Mi alma, la va a enseñar. Otro Consolador. Y yo me voy, pero ese se va a quedar con vosotros todos los días hasta el fin. Ese es Jesús, uno solo. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Academia ministerial. Comenzamos este año. Todo el que esté interesado en estudiar, agarre la aplicación por la Internet y estudie con nosotros. Para México no se está cobrando absolutamente nada. En Estados Unidos hay una cuota. Pero son 1.100 dólares. Aquí es gratis para todos ustedes y los pastores también. Completamente gratis. Mi alma, la va al Señor. Vamos a la palabra. Romanos 16.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Amén. Repita. En breve. El Dios de paz aplastará, apachurrará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que está al lado tuyo. Mírale la cara, sonríele. Mírale los pies de a mí. Dile, ¿dónde tú estás parado? Porque apesta a diablo. Ahora no estás parado, apesta a diablo. Vamos a orar por la palabra del Señor. Vamos a orar. Aleluya. Dile que está a tu lado. Mírale los pies. Dile, apesta a diablo. Levanta tu voz conmigo. Vamos a orar, hermano. Si quieres que Dios te hable, dile. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo necesito que me hables en esta noche. Díselo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche, Dios mío. El terreno está preparado para que tu palabra fluya y toque corazones que necesitan hoy oír tu voz. Porque tu palabra es la única palabra que trae transformación, que trae esperanza, que trae cambios. Yo pongo en tus manos a tu siervo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorificate, Dios. Atamos todo diablo mentiroso que se quiera oponer y declaramos. Aleluya. Victoria. En esta noche, sea tu nombre alabado. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Bueno. Como tengo las orejas calientes, voy a predicar desde allá abajo. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que los guardaespaldas míos, ¿dónde están? Estos ahí, agua, queiro rey. Son guardaespaldas más que para darme agua, porque a mí me vela el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando yo era voceador, tenía guardaespaldas. Ahora tengo gente que me cuida. La Biblia dice, escuche bien. La Biblia dice que los hijos de Dios son hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que una vez son hechos a imagen y semejanza de Dios. Se parecen a Dios. Y si se parecen a Dios, tiene que tener la esencia de la autoridad, la gracia, el poder de Dios. Entonces hay un diablo que está derrotado. Un diablo que no tiene fuerza contra la iglesia. Un diablo que no le queda más nada. Que quiere amarentar la gente en esta hora. Que está amarentando a los cristianos. Y hoy vamos a demostrarle al diablo quién es la iglesia. Hoy le vamos a demostrar al diablo quiénes son los cristianos. ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria, Jehová! ¡Je, je, je! ¡Mira! Dios le dio a la iglesia. ¿Cuántos son iglesias? ¡Grite, grite, todo el que es iglesia! ¡Gracias! ¡Woo! Todo el que está fundado en la palabra es iglesia. Sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Todo el que está fundado en la palabra de Dios es iglesia. El diablo sabe que no tiene potestad ni autoridad. Él puede hacer lo que le dé la gana con el que no tiene a Cristo. ¿Por qué tanto homosexual? El diablo. ¿Por qué tanta prostituta? El diablo. ¿Por qué tanta lesbiana? El diablo. ¿Por qué tanto adicto? El diablo. ¿Por qué tanto criminal? El diablo. ¿Pero por qué tanto cristiano? Porque el diablo no puede tumbar a los cristianos. ¡Aplausos! Cada vez que yo escucho a alguien diciendo el diablo lo tumbó, digo ¿A quién tumbó el diablo? Se tumbó él mismo. Dice la Biblia sometidos a Dios. Resiste al diablo y tiene que correr. Pero él tiene mucha gente amarentado. Dice tú no sirves para nada. Caíste de la gracia de Dios. Estás en pecado. Dios no te va a usar. Te vas a quedar. Y usted le dice al diablo. Diablo mi Biblia dice en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación Satanás. ¡No la hay! ¡Alabado sea Dios! Mano, usted se puede sentar. Lo que tiene en su silla se puede sentar. ¡Aleluya! Pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo, usted está en victoria. Usted es iglesia, usted tiene autoridad. Usted tiene el Señor, tiene voz de mando. Usted tiene voz de mando, trompetas de Dios, voz de arcángel. Alabado Dios, como dice la Biblia. El mismo Dios, con voz de mando, con voz del arcángel, con trompetas de Dios. ¡Aleluya! Descenderá del cielo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido hacia vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Como le queda poco tiempo, va a tratar de hacer todo el daño que pueda. Si usted se lo permite. Porque si usted le cierra las puertas, no va a hacer ningún... ¿Qué está haciendo el diablo ahora? Bueno. Primero está agarrando a los líderes, pastores. Y los está confundiendo. Pastores que estaban unidos. Ahora uno está mirando para allá. Y otro está mirando para acá. ¿Y a qué se debe eso? Bueno. Apareció la doctrina esa de los G12 por ahí. Mientras eso no había llegado. Estaban unidos. Pero ahora como unos son G12 y otros no. Pues los G12 miran para acá. Y los que no son G12 miran para allá. Eso no es el diablo. Ese es el diablo. Hello. Dije. Eso es del diablo. Lo de Dios no divide. Lo de Dios une. Cuántos alabos la gloria de Dios. O sea, si usted se va a aferrar una doctrina. Para ser sin mi enemigo. Va rumbo al infierno. Si usted va a agarrar una doctrina. Va a agarrar lo mejor de ahí. Y sigue siendo mi amigo. Y sigue respaldando. Vámonos para adelante. Aunque sea G12, J12, Víctor 12, 1512. A mí no me importa. Pero hay que seguir unido. Y para estar unido. Hay que creer en el mismo Dios. Un Dios que te liberta. Un Dios que te cambia. Un Dios que te sana. Y no te cobra un centavo. Oh, qué silencio. Nadie alaba al Señor. Un Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea Dios. Un Dios que te ha dado una autoridad. Y Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Te voy a dejar. Las arras de mi espíritu. Te voy a dejar el armamento que tú necesitas. La Biblia dice. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra los demonios. Y para pelear contra los demonios. Hay que ponerse la armadura de Dios. Vestido pues. Con la armadura de Dios. Con la coraza de justicia. Con el yermo de la fe. Con la espada del Espíritu. Señío nuestros lomos. Con la palabra. Hay que llenarse. Tenemos que convertirnos. No en adoradores. Como dice un himno por ahí. Yo quisiera ser. Un adorador. El que quiera ser un adorador. Que lo sea. Un adorador. Un adorador es cualquiera. Hello. Yo quisiera ser. Como gente no lee la Biblia. Canta en cualquier cosa. Nadie alaba al Señor. Señor. Si porque esa basura. Yo no la canto. Porque yo conozco la Biblia. Porque yo no quiero ser un adorador. Un adorador es un borracho. Que diga gloria a Dios. Y aleluya. La Biblia dice. Que la hora viene. Y la hora es. Cuando no los adoradores. Los verdaderos adoradores. Un adorador es cualquiera. Pero los verdaderos adoradores. Son diferentes. Los verdaderos adoradores. Adoran al Padre. En espíritu. Y en verdad. Tengo ganas de bailar. Porque hay una mujer aquí. Que tiene un quiste debajo del seno. Derecho. Es un cáncer. Y Dios te va a sanar en esta noche. Es un cáncer. Y Dios te va a sanar en esta noche. Dios. Quiere que su pueblo esté sano. Dios quiere que su pueblo esté en victoria. Dios quiere que su pueblo esté unido. Pero para eso. Tenemos que entender la posición de Satanás. ¿Sabe lo que hace hasta los predicadores? Se le mete en la boca. Para que turbe la gente. Yo he escuchado a los predicadores insultando al pueblo. Diciéndole ratones y cucarachas. Adúlteros y fornicarios. La Biblia dice. Mira. Y la gente diciendo. Sigue hablando papá. Y el predicador insultando. Y la gente. Y rababa. Habla señor. Porque son ratones viejos. Habla señor. Son trapos de inmundicia. Gracias señor. Trapos de inmundicia serán ellos. Ratones viejos serán ellos. La Biblia dice. Quien tú eres. Dice. Que antes no eras nadie. No eras pueblo. Pero tú viniste a ser. Nación santa. Ahora eres pueblo. Pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio. Oh gloria a Dios. Otros hermanos que. Ja ja ja. Como no conocen la Biblia. Lo que conocen es lo que escuchan. Y el fronte que tienen encima. Ah yo no le tengo miedo al diablo. Yo agarro. Como dijo uno por allá. Yo agarro al diablo. Y me lo meto en la bolsa. Aquí en el bolsillo. Pero tenía razón. Porque no diezmaba. Hasta que no se saque ese diablo del bolsillo. No va a diezmar. ¿Cuántas horas señor? No se meta el diablo en la bolsa. Sáquelo de ahí. Que le va a venir una maldición encima. Que va a estar todos los días. A mamá que le mande una cebollita. Hello. Aprenda diezmar. Diezme. Lleve los diezmos a la iglesia. Y sáquese el diablo del bolsillo. Y cuando lleve. Lleve lo mejor para Dios. Ay hermano. Aquí en México no somos con Estados Unidos. Aquí somos pobrecitos. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿A quién le servimos nosotros? ¿Será pobrecito Dios? Y nosotros somos sus hijos. Somos coherederos de sus riquezas. Dice. Que si clamamos a Él. Él suplirá lo que os hace falta. Conforme a sus riquezas en gloria. ¡Oh! Pero usted puede reclamar. Cuando usted da. Usted no puede reclamar. Sino diezma. ¿Eh? En Estados Unidos. Yo llevo creo que veintisiete años predicando. Me parece. Más o menos. Desde que yo me convertí al Señor. Los tacaños en Estados Unidos. Siempre a los cultos llevan un dólar. Ya lo tienen programado. Le llaman el dólar de la ofrenda. Mi alma alaba a Dios. Veintisiete años el maldito dólar. En los púlpitos. Veintisiete años. Son los mismos que siempre están con un carro viejo. No tienen donde vivir. Y siempre están pidiendo prestado. ¿Por qué? Por la tacañería que tienen encima en Estados Unidos. Más sin embargo. Hay gente que tú no los veas que son espirituales. Amén. Que cuando dan. Dan de corazón. Dan para Dios. Alabado sea Dios. Diezman. Ofrenda. Se gozan. Ayudan los pastores. Alaba la gloria de Jehová. Pero una de las cosas que el diablo le dice a la gente. Que no diezme. Si dejaste de diezmar. Comienza a diezmar otra vez. Si no estás diezmando. Diezma. Y si está diezmando. Sigue diezmando y diezma más. No le hagas caso al tacaño que no diezma. Que te dice a ti que los diezmos son del pastor. Cuando ese tacaño que no diezma. Te trate de envenenar la mente a ti. Dile. La Biblia dice. Que los diezmos son de los pastores. Que silencio. Traer los diezmos a la alfolía. Para que haya. Para que haya. ¿Cuál es el alimento? La palabra. ¿Quién la trae? Los pastores. Y si no trae. Amén. Para que coman. ¿Quién la va a traer? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿A su nombre? Los otros hermanos que son más guapos todavía. No, perdón. Yo escuché a uno decir. En mi camino. Cristo va adelante. Yo sigo a Cristo. Y el diablo tiene que estar detrás de mí. Y digo. Wow. El día que te caiga. El diablo te va a pasar por encima. Porque Cristo va. El diablo. Amén.